Tiene la palabra la diputada Brenda Austin. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, antes de comenzar con el tratamiento del tema, también quiero adherirme a las palabras de homenaje que han hecho al Presidente Monzó, a una característica que él ha tenido a lo largo de su paso en ese rol que tiene que ver básicamente con su mirada integradora, con su capacidad de poner equilibrio en momentos complejos y difíciles como muchos lo rescataron recién y de hacer valer el diálogo como una herramienta central para la política. También a Lipo, al Presidente de la Comisión de Legislación General que ha tenido siempre la generosidad de abrir los espacios para que todos los diputados y diputadas podamos discutir y sentirnos en esa comisión también parte protagonista de la agenda que ha tenido. Y que además con un rol protagónico en la discusión que tuvimos el año pasado, que atravesó creo a todo nuestro país. Dicho esto, para entrar en el tema rápidamente, es complejo siempre cuando discutimos las regulaciones de las relaciones contractuales, porque aparece quienes sostienen que debe ahí primar las reglas, las leyes de la oferta y la demanda y que las partes deben poder ponerse de acuerdo libremente. Lo que ocurre acá, y seguramente quienes les ha tocado firmar o celebrar o formar parte de contratos de alquiler lo han visto, es que en este contrato bilateral la relación no es tan bilateral. Hay una de las partes que está en mejores condiciones, a veces acompañada por el asesoramiento profesional de un corredor inmobiliario o de una inmobiliaria, donde muchas veces se opera casi como si fuese un contrato de adhesión, donde no podemos poner en cuestión los términos de ese contrato. Entonces acá aparece de nuevo la necesidad y la importancia de un congreso que sea capaz de reconocer lo que está ocurriendo en la práctica, en la calle, en las relaciones contractuales y buscar una ley que tienda a equilibrar esa relación entre las partes. Esto es lo que hace este texto que hoy estamos votando. Una ley que reconoce que hay tres actores centrales, los propietarios, los inquilinos, los corredores inmobiliarios, con el ejercicio de su profesión y que busca en ese equilibrio, digamos, que pretende sostener el reconocimiento de las dificultades que enfrentan y la búsqueda de soluciones. Lo primero y principal, lo dijo recién con claridad el Presidente de la Comisión, el miembro informante, la extensión de los contratos. Quienes hemos tenido que mudarnos alguna vez a una vivienda alquilada, sabemos de las dificultades que representa la mudanza, los gastos de celebración de ese contrato de alquiler, el trastorno en términos de los hábitos de vida de una familia y la importancia entonces de poder extenderlo a tres años. De nuevo, el equilibrio. Si no pensamos en cómo generar un mecanismo de actualización de los precios, difícilmente un propietario esté dispuesto en una Argentina frente a una inflación que siempre nos genera incertidumbre y nos hace errar los pronósticos, estar dispuestos a entregar su vivienda en alquiler. Entonces, ¿qué hace este proyecto? Esto permite y regula una cláusula de actualización. Reduce lo que decimos el alia, la incertidumbre que gira en esa relación contractual. ¿Cómo se actualiza? Una vez al año por un índice que no determina una de las partes de manera arbitraria en función de lo que le parece que va a ser la inflación, sino que va a tomar en cuenta un combinado del RIPTE y el índice de precios al consumidor. Esto es lo más importante, sin lugar a dudas, que trae esta ley, pero después vienen un montón de aportes que también son centrales y que son los que muchas veces terminan generando relaciones conflictivas en las entregas de los departamentos, en los inicios de los contratos o en el tránsito de estos alquileres. Por ejemplo, la definición clara de qué es expensas extraordinarias y de qué es una expensa ordinaria. Los inquilinos no forman parte del consorcio, no tienen derecho, y pese a que lo propusimos, a participar con voz y voto allí en el consorcio, no pueden entonces estar discutiendo cómo se catalogan algo que la ley no decía. Bueno, hoy esto se resuelve. Se incorporan algunas cuestiones que parecen simples, pero que son importantes, domicilio electrónico, por ejemplo, se amplía el marco de garantías, también muchos lo hemos tenido que sufrir, la exigencia, un sinnúmero de garantías difíciles de cumplir, se amplía el abanico, se le da la posibilidad al locatario de ofrecer dos de ellas y al locador de aceptar alguna de estas dos. Se prohíben la utilización de los pagarés, una práctica que era recurrente en muchas provincias argentinas, como modo de garantizar el cumplimiento. Se prohíbe esto, se evita, se prohíbe que los alquileres anticipados sean mayores a un mes del valor de alquiler, es decir, una ley que todo el tiempo está buscando evitar los abusos. Finalmente, bueno, incorpora algunas otras regulaciones, recién se dijo, la obligación de declarar ante la FIC, que me parece que es central. Incorpora dos principios al final, el Programa Nacional de Alquiler Social, que introduce una discusión de qué hacemos para acompañar a aquellas familias que no tienen los instrumentos para poder garantizar un contrato. Bueno, aparece la figura de fianzas, de seguros de caución, de herramientas que van a estar en manos del Estado para poder ayudar a estas familias. Y aparece también, al final, la vocación de que, frente a situaciones donde no hay acuerdo, se pueda recurrir a la mediación, a los métodos alternativos de solución de conflictos. Finalmente, para cerrar, quiero insistir con un tema que seguramente lo vamos a volver a plantear el año que viene, que nos parece que es importante que este Congreso discuta es una herramienta que hoy tienen otras legislaciones en el mundo, entre ellas Estados Unidos, que es considerar a los contratos de alquiler, contratos de consumo. Esto resolvería la aplicación de una serie de principios protectorios que favorecerían a la parte más débil de la relación contractual, cuando del otro lado haya habitualidad, haya profesionalidad, y se estén alquilando más de dos inmuebles como rasgo de la habitualidad. Decir, ya para cerrar, que celebro la vocación de diálogo que hemos tenido también en este tema. Un tema complejo donde iniciamos con visiones completamente antagónicas de quienes representaban a inquilinos, quienes representaban a propietarios, y todos fuimos de alguna manera testigos de cómo eso se replicaba en nuestras provincias. Bueno, el Congreso fue el ejemplo de un diálogo que sostuvimos durante muchísimos meses, y que hoy logramos plasmar en este texto, que si bien seguramente no contempla todos los puntos, contiene los rasgos centrales de una ley que proteja verdaderamente y que garantice una relación bilateral entre unos y otros, y entienda que el acceso y el derecho a la vivienda es un derecho al que justamente deberían aspirar todos los seres humanos. Muchísimas gracias, Presidente. Muchas gracias, señora diputada.